Cambiamos de tema para contarles que hoy fue el día más caluroso de todo el año en Lima. Atención, atención con las temperaturas. Carabahillo 32.5, Ancón 32.5, La Molina 32, Villa María del Triunfo 32, San Borja 31.5, El Rimac también 31.5, Santa Anita 31.5, volaron las temperaturas hoy. Surco Sur 31.4, Surco Chacarilla 31, Jesús María 30, San Isidro 29.5, Barranco 29 y Chorrillos 28 grados. Las temperaturas máximas del día de hoy en diferentes distritos de Lima. Atención, hay que tener mucho cuidado con la deshidratación, sobre todo en adultos mayores, en niños y también con la radiación ultravioleta. Usar siempre bloqueador y ropa que nos proteja.